A veces dudas de mis buenas intenciones Baja a beber en los estancas que me subes Y van semblando flores en tus latitudes Tengo la piel como navaja de rayerta Tengo la espalda pa' llevarte siempre a cuestas Y ahora administro mi desayuno de setas Y ya tengo el agüita pa' hacer la fiesta Y yo que enciendo una hoguera, quemo mis ojeras Me planto en una maceta A ver si me riega tu llanto de arena Y viene la primavera ¿Y tú qué dices corazón? Que no se me acomode el amor pa' cuando estalle ¿Y tú qué dices corazón? Que me atiendas al sol en plena calle ¿Y tú qué dices corazón? Que el tiempo es la fragua que aprieta mis alambres ¿Y tú qué dices corazón? Que te calles, que te calles, que te calles A veces tengo la cabeza como inerte A veces tengo la certeza de tenerte Y me endulzaron las heridas con los peces Y tengo una pecera solo pa' beberte Y aquí lo vuelo sobre abismos apaisados Y me desvelo cuando huelo el rasurado Que es el otoño en esa luz de tu geranio Te cambio los miedos por unos bocados Y yo enciendo una hoguera Quemo mis ojeras Me planto en una maceta A ver si me riega tu llanto de arena Y viene la primavera ¿Y tú qué dices corazón? Que no se me acomode el amor pa' cuando estalle ¿Y tú qué dices corazón? Que me atiendes al sol en plena calle ¿Y tú qué dices corazón? Que el tiempo es la fragua que aprieta mis alambres ¿Y tú qué dices corazón? Que te calles, que te calles, que te calles Y yo que enciendo una hoguera Quemo mis ojeras Me planto en una maceta A ver si me riega tu llanto de arena Y viene la primavera ¿Y tú qué dices corazón? Que no se me acomode el amor pa' cuando estalle ¿Y tú qué dices corazón? Que me atiendes al sol en plena calle ¿Y tú qué dices corazón? Que el tiempo es la fragua que aprieta mis alambres ¿Y tú qué dices corazón? Que te calles, que te calles, que te calles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!